¡Suelo! Decir te quiero, decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma En mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son suertes que son Vuela, vuela, despierta tu mente ¡Discomóvil! ¡Frecuencia Manavita! Cuando piensas que el amor, se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela, con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela, con tu imaginación Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Dice Tú para mí eres la estrella Y amante Tú para mí eres la estrella Un corazón a todo color Una vida como una dulce mentira Dos tiernos inventos que inventas tú Vuela tu patrón o vela Vuela tu patrón o vela Tú para mí solo una historia Un medio amor sin solución Una música y una cena Vuela tu patrón o vela Vuela tu patrón o vela Llega con sabrosura Rodrigo Paguay Y su orquesta El Combo de Oro Cuando te vi así Qué bonita como si fuera un ángel Me enamoré Y pude ver En su mirada que ella sintió más Y yo voy a besarte Mi vida voy a darte De nuevo a enamorarte No te arrepentirás Solo ven conmigo Que hoy voy a besarte Mi vida voy a darte De nuevo a enamorarte Mami yo sé que tú no te arrepientes Si te desmas, más Yo sé lo que necesitas Mi niña bonita Para que tú ya no te sientas mal Yo sé lo que te excita Que te haga cositas Y que no te falte nada Tú y yo Juntos por siempre, mi amor El Combo de Oro Diamante 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 ¿Cómo voy a olvidar Tu lindo mirar Si sacarte mi mente No lo puedo lograr Si te vas de mi vida No lo resistiré Cuando no te veo Me siento morir Con tu amor Soy muy feliz Y por tu amor Lucharé a este fin Con tu amor Soy muy feliz Y por tu amor Lucharé a este fin Ya, 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 ya No te buscaré Mis queridos Diamante A lo mejor Ese no fue el problema A lo mejor Tú nunca me quisiste A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte A lo mejor Tus besos eran falsos Y en mí buscabas Un placer de un rato Por eso Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno De pedir perdón Se agotaron Mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme De tu cuerpo Del aroma Que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te robaré Perdí mi tiempo Para querer volver Se agotaron A lo mejor A lo mejor A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte La mujer que tanto amé Se ha marchado Y no sé si volverá Y no sé si volverá Llevo en mi pecho el dolor De su ausencia Y una infeliz decepción Y una infeliz decepción Y yo no sé mi Dios Por qué se fue Y yo no sé Señor Si volverá De compasión De compasión de mí Ayúdame Sigue Sigue, sigue, sigue Vamos a este ritmo La mujer que yo adoré Se ha marchado Y ha casado y regresó Y después que tanto la amé Mi cariño Y por otro me dejó Y sin saber nacer De ti mi amor Y te entregué todo mi corazón Ven compasión de mí Ayúdame Porque se fue No sé por qué No volvió Si yo la ve Con gran pasión Porque se fue Dime por qué No volvió Si yo la ve Con gran pasión Si yo te di mi amor Mi corazón No volvió Porque se fue No sé por qué No volvió Si yo la ve Con gran pasión Porque se fue Dime por qué No volvió Si yo la ve Con gran pasión Amor es el ritmo Yo soy el tantero Con sentidos Mami No volvió Protección Ya no volvió Si yo la ve No volvió No volvió No volvió Pequección